¡Hola chicos! ¡Qué emoción! ¡Ya solo faltan unos días para conocer al ganador del increíble viaje a Japón! ¡No pierdas más tiempo! Suscríbete de inmediato a los canales Tu Cosmópolis, Archivos Miedo, Top 6, Anime Maníacos, Chicas Cosmo y Ella Dice! ¡Dale like a este video y déjanos un comentario! ¡Nuestro sorteo se realizará este 31 de julio! ¡Mucha suerte! ¡Bienvenidos a Ella Dice! En el mundo del espectáculo es súper común que los artistas se vean influenciados por otros famosos. Sin embargo, una cosa es tomar en cuenta la forma de ser de otra estrella y otra muy diferente, plagiarse su estilo característico. Hoy te presentamos en Ella Dice! Top 10 celebridades que copiaron descaradamente a otra famosa. 10. Kylie Jenner a Kim Kardashian Aunque Kim le lleva a Kylie 17 años, en muchas ocasiones estas dos hermanas lucen igualitas. Y es que la imagen de la pequeña del clan se ha ido asemejando cada vez más a la de la reina de las Kardashian. Y no solo hablamos de sus outfits, sino que la hija de Caitlyn Jenner ha ido operando su cuerpo hasta obtener prácticamente la misma silueta que la mujer de Kanye West. 9. Katy Perry a Miley Cyrus Es cierto, Miley no inventó el cabello corto y platinado, pero cuando Katy Perry cambió su look, sin duda su intención era adoptar la tendencia de Cyrus. Sin embargo, ante la ola de críticas, Perry se negó a admitir que le había copiado el estilo a la intérprete de Working Ball, y aseguró que en realidad su musa no fue otra más que Michelle Williams. 8. Lady Gaga a Madonna Ok, debemos de reconocer que esta famosa no es la única, pues muchísimas artistas se han visto influenciadas por la reina del pop. Sin embargo, el caso más evidente es el de Gaga, quien en innumerables ocasiones ha copiado a Madonna, y no solo en sus looks, sino también en gran parte de su música, pues muchos consideran que algunas de sus canciones tienen demasiadas similitudes con los éxitos de Madonna. 7. Naya Rivera a Kim Kardashian Gracias a su relación con Big Sean y a su participación en la exitosísima serie Glee, Rivera logró gran popularidad en el mundo del espectáculo. Sin embargo, cuando sus apariciones en los medios se comenzaron a ser más y más frecuentes, muchos notaron las grandes similitudes que había entre el estilo de esta chica y Kim Kardashian. La situación se hizo más evidente cuando la actriz comenzó a llevar el rubio que Kim había adoptado, además de las prendas de ropa y colores nude que distinguen a la Kardashian. 6. Ariel Winter a Kylie Jenner Aunque Ariel interpreta a una chica nerd en la serie Modern Family, su forma de ser en la vida real es totalmente diferente. Luego de lograr independizarse legalmente de su madre, esta famosa se convirtió en una bomba sexy y comenzó a adoptar todo el estilo de Kylie. En muchas de las fotos que la famosa sube a su cuenta de Instagram, podemos verla usando los mismos atrevidos atuendos que la hermana de Kim, lo que según dicen, no le hace ninguna gracia a Jenner. 5. Lindsay Lohan, Lily Allen y Neymar a Rihanna Hace algún tiempo, Riri se hizo un tatuaje súper original en el dedo, el cual rápidamente se convirtió en tendencia. Se trata de las letras SHHH o bien SHHH, las cuales están grabadas en su dedo índice, tal vez para ahorrarle el trabajo de hacer callar a la gente. El detalle se hizo tan popular que de inmediato, algunos famosos como Lindsay Lohan, Lily Allen y Neymar decidieron adoptarlo. 4. Kendall Jenner a Paris Hilton Para su cumpleaños número 21, Kendall Jenner decidió usar un arriesgado vestido brillante. Sin embargo, aunque la chica lucía espectacular, el modelo que llevaba puesto era prácticamente el mismo que en su momento Paris Hilton había usado para celebrar su mayoría de edad. De inmediato, las redes sociales estallaron con la comparación, por lo que a Kendall no le quedó de otra más que aceptar que, efectivamente, el vestido de Paris había sido la inspiración de su polémico atuendo. 3. Becky G a Britney Spears Durante los premios Juventud 2016, una presentación que llamó mucho la atención fue la de la cantante Becky G, quien apareció encerrada en una jaula portando un sensual traje transparente para luego salir de su encierro y pasearse por el escenario con una serpiente en sus brazos. No, no es ninguna coincidencia. La chica copió descaradamente la legendaria participación de Britney Spears en los MTV Video Music Awards, en donde apareció bailando I'm a Slave for You con una pitona albina en sus hombros. Me voy a dar una rumba, voy a ver lo que me tiene el mundo Esta noche salgo sin rumbo y de todo me olvidaré 2. Beyonce a Jennifer López Sin duda, JLo ha creado su propio estilo, el cual parece fascinarle a Beyonce, pues esta famosa ha aparecido en infinidad de ocasiones portando vestidos muy similares a los que ocupa la ex de Mark Antony. Uno de los momentos donde se ha hecho más evidente fue durante los Grammy 2014, cuando Beyonce lució un vestido muy parecido al que JLo llevó en los Globos de Oro 2013. 1. Melania Trump a Michelle Obama Durante la campaña presidencial estadounidense del 2016, Melania Trump ofreció un interesante discurso. Sin embargo, la gente de inmediato notó que muchos de los versos eran una copia fiel de otro discurso que Michelle Obama pronunció en el 2008. Lo peor es que la parte donde Melania habló de los valores que su familia le enseñó y de la importancia de transmitírselos a las nuevas generaciones fueron copiadas casi textualmente. Es irónico que las celebridades se copien unas a otras, sobre todo porque cada una busca imponer su propia tendencia. Aunque por otra parte, la verdad, esto tampoco tiene nada de malo. ¿Cuántas de nosotras no nos hemos puesto alguna cosa solo porque vimos que a alguien más se le veía padrísimo? Damos gracias a nuestros amigos Han Eul Corea, José Manuel García, Monserrat Molina, Enrique Madrigal que nos saluda desde Costa Rica, Rocío Rivera, Lourdes Bobadilla y a Laurita Ruiz por comentar nuestro video Top los 10 peores fracasos de empresas exitosas. Síguenos en Twitter como arroba ella dice MX y no olvides suscribirte. ¡Nos vemos en Japón! Bye